Tenemos al senador de Puerto Plata, Ignacio Paliza, buenos días. Buen día, distinguidos amigos, para mí es un grato placer estar con ustedes en la mañana de hoy. Cuéntenos cómo ha amanecido su comunidad en el día de hoy. Tenemos algunas imágenes de esa zona para que la gente pueda acompañarse e ir mirando junto a usted. Cuéntenos qué es lo que ha ocurrido al día de hoy, cuál es el balance. Puerto Plata no para de llover, inclusive hoy amanece con un techo nuboso muy bajito, con señales muy claras de que las aguas continuarán. Y el pronóstico de lluvia es que seguirá lloviendo hasta el fin de semana. Esto ha hecho que lugares en el que aún no habíamos tenido reportes de inundaciones o de crecidas de ríos, en el día de ayer se produjeran los mismos. El caso, por ejemplo, de Altamira, de Bajabonico Arriba, en el que comunidades quedaron incomunicadas como consecuencia de la crecida nueva vez del río Bajabonico, valga la redundancia. Y el saldo es el conocido por todos. No hay un río, no hay una cañada en Puerto Plata que no haya crecido y eso ha vertido sus aguas sobre las calles, sobre casas, sobre comunidades completas que han quedado bajo agua. Y todos, de forma directa o indirecta, absolutamente todos, hemos sido afectados por las crecidas de ríos y por la cantidad de agua que ha caído. La tierra está muy saturada y con cualquier pequeña precipitación sentimos inmediatamente efectos que son negativos para todos. En el día de ayer recorrí, o intenté llegar al distrito municipal de Yásica, sin embargo, la carretera turística, la antigua carretera que comunicaba Puerto Plata con Santiago vía la montaña, la panorámica, tiene varios nombres, esa vía ha quedado virtualmente incomunicada por un deslizamiento importante de la vía en el tramo del kilómetro 20 de Tubagua. La vía, el distrito municipal de Yásica, desde Puerto Plata, está incomunicado. Solamente pudieran pasar motores y vehículos se hacen muy peligrosos y pudiera ser que inclusive cualquiera pudiera tener un accidente no feliz. Asimismo, también recorrí el municipio de Montellano, en donde el puente sobre el río Camú luce, que es un puente muy viejo, data de los años 20, de la década de los 20, también demuestra señales de debilitamiento en sus aproches que pueden ser... Bueno, y así la provincia, uno despierte en las mañanas y no sabe dónde ir a dar la mano amiga, porque desde este a oeste, la condición es una muy deplorable en el que todos nuestros ciudadanos están bajo agua. Ok, Senador Paliza, ¿se ha hecho alguna coordinación para que los equipos pesados de Obras Públicas, tal como lo hicieron hace unas semanas, se desplacen hacia allá, para que sirva de orientación con la Regional de Obras Públicas, ver en qué punto se la necesita? Y por otra parte, ¿cuáles son las necesidades perentorias de la gente que ha perdido su casa? Mire, el Ministerio de Obras Públicas aún no ha salido de Puerto Plata, el esfuerzo que iniciaron hace 5 o 6 días permanece, ayer conversamos con el Ministro de Obras Públicas, don Gonzalo Castillo, que estuvo por la zona con miras a ponernos a su disposición y a disposición de las autoridades nacionales, porque este es un momento en el que debemos de aunar esfuerzos, al margen de los colores, y que cualquier ciudadano que pueda dar la mano amiga debe ponerse a las órdenes, y en tal sentido así lo hicimos. Se están coordinando esfuerzos alrededor de la Gobernación y el Ministerio está haciendo lo oportuno para restablecer pasos, para limpiar parte de la ciudad, que ha quedado enlogada, para dar servicios de diferentes índoles. Pero el problema requiere de una atención más importante como consecuencia o por parte de todos los estamentos del Estado, porque los años son de diferente orden, diferente magnitud. Solamente para ponerle un ejemplo, nosotros que somos una ciudad crucerista, los últimos cuatro cruceros de Carnival, como consecuencia del mal tiempo, han tenido que desviar su visita de Puerto Plata. O sea, que cerca de 12.000 turistas solamente la pasada semana de turistas de cruceros no han podido venir. Eso tiene un impacto económico en la zona. Y así en la agricultura que se ha visto afectada. Cada una de las industrias puertoblaternas se ha visto afectada. O sea, que aquí hay también un problema no solamente de aguares mojados, sino de gente que su día a día también se ha visto diezmado. O sea, que requiere de la atención más integral del Estado. Por eso celebramos la liberación a través de un estado de emergencia, de los procedimientos para contratar y poder comprar servicios y bienes que la población puertoblateña y de toda la región norte pueda necesitar. ¿Y las comunidades que están aisladas en este momento, cuáles son? ¿Hay comunidades aisladas? Bueno, son muchas. Son muchas comunidades rurales. En el caso de Angostura, de Bajabonico Arriba, que ayer perdió su puente, el distrito municipal de Yásica desde Puerto Plata también se encuentra en un estado incomunicado. Las comunidades rurales del municipio del Montellano, también el paso por su puente hacia Montellano está prohibido. Son muchas las comunidades, no quisiera pecar, pero el Ministerio de Obras Públicas tiene el levantamiento completo y conoce. Y también se está haciendo un esfuerzo que yo he solicitado al Ministerio para revisar los aproches de todos los ríos, porque hay algunos aproches de algunos ríos y de algunos puentes importantes que quizás a simple vista no demuestran debilitamiento en su base, pero que sí requieren de prestarle atención, porque en tiempos anteriores han demostrado debilitamiento y también se está haciendo un esfuerzo por parte de ellos para identificarlo con mira a poder recuperarlo. Pero en todo esto, Puerto Plata ha quedado al desnudo, porque las debilidades que tenemos como provincia en materia de infraestructura han quedado evidenciadas con estas lluvias. No solamente el caso de nuestras vías de comunicación, que tanto la carretera turística está incomunicada como la carretera Puerto Plata-Navarrete, estuvimos al punto de quedar incomunicados, sino que también otras infraestructuras, como por ejemplo la de salud, demuestra grandes puntos muy flacos. Nosotros en Susúa no tenemos un hospital. La de Montellano ha tenido que ser evacuada dos veces por inundaciones. Y la de Ricardo Limardo, que es la principal hospital de Puerto Plata, pues como está en remodelación desde hace cuatro o cinco años, no tiene unidad de cuidado intensivo, no tiene quirófanos, la mitad de sus camas están funcionando, y alguna parte de la propia hospital ha tenido problemas en inundaciones, como es la unidad de hemodiálisis. O sea que en materia de salud, se ha quedado evidenciado con miras al futuro de la necesidad de prestarle atención al sistema de salud de Puerto Plata. Y así otros casos. O sea que el trabajo por delante será importante. Pero sí decir, quisiera decir antes de terminar, tres cosas. Primero, que gracias a Dios, la planta hotelera puertoplateña, los reportes que tenemos están en perfectas condiciones, el aeropuerto también, la terminal de cruceros por igual. O sea que con miras a la temporada alta que inicia en los próximos días, la estructura turística, por decirlo de alguna manera, no ha tenido daños. Y en segundo lugar, mandar un mensaje de prudencia a la ciudadanía, porque esto no ha terminado y seguirá lloviendo. Y entonces, ayer vi con muchas, lamentables, ciudadanos tomando alcohol, negocios se despendiendo de bebidas alcohólicas abiertas. Creo que es un tema que el Ministerio de Industria, perdón, de Interior y Policía, debería prestarle atención, ¿verdad? Para cerrar los negocios que no se puedan vender bebidas alcohólicas, a no ser que sean en las propias plantas hoteleras para que el turista así pueda tener algún nivel de acceso. Y en tercer lugar, que cualquier ciudadano, no importando su condición, pueda ayudar, puede dar una mano amiga. Y a veces la más sencilla de los aportes tiene un significado muy, muy profundo para aquel que lo necesite y lo recibe. Así que es un momento para la solidaridad demostrarse y poderse plasmar. Bueno, gracias, José Ignacio Malisa, que en su cuenta de Twitter ha puesto los lugares donde también la senaduría, la oficina suya, está recolectando ayuda aquí en el Distrito Nacional, a la gente que le interese colaborar y en otros lugares del país.